No es que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica, sin reparar en formas alegras Que pongan prendo a lo que siento, a ronfales Te llamo, te llamo Altar en la mente, te llamo Cuando te vi, soy yo el vero cierto Estén de amor y hallarme descubierto Tú me desnudas con cien de razones Me besa el pecho siempre que me colmas Mi amor es, mi amor es Eternamente, mi amor es Cuando te vi, soy yo el vero cierto Este temor de hallarme descubierto Tú me desnudas con cien de razones Me besa el pecho siempre que me colmas De amor es, mi amor es Eternamente, mi amor es Si alguien una vez, me siento derrotado Renuncio a ver el sol Cada mañana Rezando el credo que me has enseñado Vivo tu cara y vivo en la ventana Yolanda 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 Eternamente, Yolanda Eternamente, Yolanda